Aquí he dormido hoy. Camping El Sauce, en... ¿cómo es? En Fachinal. Este es el dueño del camping y en verano iba aquí en esta caseta, Juan Avilés Sepúlveda. Más castellano no puede ser ya. Buena gente, jefe buena gente. Y el camping está muy bien. Está muy bien una pradera aquí, con amparo para el aire, porque aquí ya estamos cerca de Argentina y el aire pega. ¿Cómo se llama? Ha dicho, de la carretera de Mayín, que es la ruta austral a Chile Chico. Y después de Chile Chico están los antiguos, ¿no? Los antiguos es Argentina. Muy bien. Camping muy recomendable. 500... no, 5.000 pesos. 5.000 pesos. Tiene ahí una zona de estar. Y el excusado, ¿le falta? Es que hago en la hostia, Juan. Juan, Juan. Ahí está el excusado. Le falta una duchilla. Señor Juan, una ducha. Ahí yo creo que hay un proyecto de ducha, pero se quedó en ese hueco. Es proyecto de ducha. Y aquí ya el paisaje. He salido de los Andes, de las montañas. Y ya es árido, no hay casi vegetación. Ahí está el lago. El general Carrera sigue por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y ahí se convierte en la zona de Argentina en el lago, bueno, aire. Mucho aire. Aquí ya dice el señor Juan que ya entramos en zona de viento. Estoy a 50 kilómetros de Chile Chico, a ver si llevo hoy. Lo llevo de a favor, pero es el camino muy, muy malo. Ripio, pero muchos baches, muy rizados. Aquí en la callinilla esta mañana se me subieron a la tienda. Las chiquitillas, madre que las paría. Como me hayan hecho alguna rajilla, me las cargo. Bueno, buen sitio. Camping Los Sauces.